¿Cómo tenemos el patio? ¿Cómo se nos ha quedado el cuerpo en estas 48 horas que no nos hemos visto? Yo quería hacer una reflexión, una breve reflexión, que es la que siempre se hace después de unas elecciones municipales, que es ¿Quién tiene que gobernar? ¿Quién tiene los apoyos para gobernar? ¿O la lista más votada? Porque claro, antes de las elecciones todo el mundo dice, no, 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 que gobierne la lista más votada, pero luego los que no son la lista más votada, como en el Ayuntamiento de Barcelona, pues no les parece mal intentar un pacto, que por supuesto en el Ayuntamiento de Barcelona ya tenemos claro que no se va a dar. Pero ese es el debate, si somos una mona, si somos un régimen parlamentario incluido en los ayuntamientos, no debería darse este debate, porque luego la gente se puede sentir estafada con el voto y demás. En cualquier caso de celebramos, celebraré y celebraremos todos en esta casa, al menos yo mucho, que quien no va a ser alcaldesa, ni con la lista más votada, ni sin la lista más votada, ni sin ningún pacto es, haga todo. Así que con esta felicidad y esta sonrisa, empezamos.